Ambiente cálido hacia el mediodía y la tarde, bastante fresco por la noche y la madrugada. Esperamos para la tarde y noche las lluvias y tormentas de moraza fuerte, afectando todo el país, pero principalmente la zona norte y la cordillera volcánica del territorio. Las temperaturas en la zona central, máximos de 30 grados centígrados con mínimo de 20, en el oriente máximo de 35 con mínimo de 23 grados centígrados.